Llegar arriba Y las tardes Cambiar el mundo Quizás con un nuevo mensaje Que trastorne los corazones Ser el centro de toda atracción Tener todo en la vida Es parte del plan Ser amado y querido Respetado en verdad Todo es bueno Pero en justa medida y razón Miremos atrás Donde todo empezó Lo que éramos antes Lo que somos hoy ¿Por qué insistir En quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te vale alcanzar Lo que quieres? Que te aplauda la gente Si detrás del telón Está sentado el dador de la vida Esperando que un día Le prestes atención Lo que tenemos Lo que tenemos lo tenemos Por gracia Por su misericordia Y por su inmenso amor Y el momento de abrirse la cortina Si alguno te admira Que vea la imagen de Dios Que vea la imagen de Dios Te doy las gracias por tu amor Por tu amor y tu misericordia Me despojo Me despojo de toda grandeza Mi corona yo pongo a tus pies ¿De qué te vale alcanzar lo que quieras? Que te aplauda la gente Si detrás del telón Está sentado el dador de la vida Esperando que un día Le prestes atención Lo que tenemos lo tenemos Por gracia Por su misericordia Y por su inmenso amor Y en el momento de abrirse la cortina Si alguno te admira Que vea la imagen de Dios